Gallego, los trabajadores del hospital de Calahorra estamos indignados por este gobierno que subcontrata lo que son sus funciones. La gerencia de este hospital la quieren pasar a manos privadas. Este es un hospital público. Hemos recogido 20.000 firmas, número de firmas mayor al número de votos que obtienen los políticos de esta zona y aún así no nos reciben. En este momento vamos a buscar al gerente que sospechamos que como llevamos ocho días buscándolo no estará en su despacho. Cobra por no trabajar. Gracias.